Esta es la historia del barco engallado. Esta es la historia del barco engallado. ¿Cómo la puedo parar aquí? ¿Cómo que maraña se le loco? ¿Va a tener que meter un coco por la cabeza o no? Y maraña se sentó, me fui a por lado. Oye, vengan para acá papi, vengan para acá. Yo iba con todas las lanzas, yo iba con todas las lanzas y maraña iba al lado. Mira, como un niño chiquito, cuando tú lo pones en tamaño. Dice, tú estás cruzado, verdad? Yo pensé que era joder, pero se cruzó completo. Me va a atravesar con una lanza. Porque este era encargado de traerme la reserva. Este y Miguelito. Y entonces un infartante, se me perdieron tres días. Para mí que se la llamaron. Y no me daba la reserva y la reserva. Y de pronto se me va a regresar con ejércitos. Fue la policía, metí mis cocos, armé martillería. Y maraña baja se me hace. Tuco, tuco soy yo. Tuco, tuco soy yo. Tú no lo conociste. Me lo tengo que llevar. Porque es un poco. No le puedo tener una lanza, pero lo tengo que desmayar con coca. Para que no. Pero el tipo, vaya, vaya, vaya. Venga, cuando tú lo viste, dice adiós, se fue el aire. El padre viene a buscarme a la casa. Pan, pan, yo voy a ir por la acción. Dice al lobito. Tú eres el que sabe dónde está Tico. Y entonces dijele. Rolando, yo no sé dónde está Tico. Sí, ya todo el mundo me lo dijo. Tú eres el que sabe dónde está Tico. Y bueno, ya. Tuve la presión. Me monto con el espía por aquí. Y para allá. Cuando llego al barco, el callado, empezamos a mirar. Y el carajo de nadie aparecía. Entonces el padre empieza. Tico. Tico. Y no salía nadie. Y a poco rato me sale el animal este. Y me trae el barco, que es el perrumiento. Y dice. Uuuu. ¡Qué ratería! Pero que lo que pasa es que Sergio, el pescador. Que iba a pescar mucho para el barco. Pasa por Pastorita, como a la semana. Ese drama hizo. Y empieza a hablar. Y dice. Oye. Me tiré a pescar allá. Y me salió el tub. Y me dijo. Toda esta zona aquí es mía. Todo lo que pesque lo tienes que dar. Que cago todo. Y luego Pastorita hace el cuento. Allá está loco. Está arrebatado. Allá no se puede mirar. Y me tiró un coco para la caja. Y yo. Bueno. Arranco para allá. Y el padre. Tico. Y decía. Rolando estaba loco por verlo. El padre. Y aparece el animal. Este papito. Cargado de gajos de pino. Con punta y todo. Capaz que me atraviesa. Y él abajo. Entonces Sergio. Así. Los ojos bien grandes abiertos. Así. Que impresionado. Sí. Y yo. Bueno. Lo que iba a hacer. El padre tipo. Va para la casa. Le tiraba el brazo. Se ponía así. Todo incómodo. Toda la cajera aquella. No soltaba. Deja todo esto aquí. Va para la casa. Estas son mis lanzas. Estas son mis lanzas. Bueno. Me monté. El fija polaco aquel. Él entró. Parecía un indio. Con toda la cajera aquella. Que aquella no cabía. Fija polaco. Me agente. Es una caja de pocos. Mira. Me puso toda la bola de lanza aquella. Y acá así. Y orizaba. Sentaba. Y ahí. Y yo tiraba. Y acá. Me hacía con los gajos. Me apretaba. Así. Así. Para apretar. Este firme. Y esto. Y ya. Y ya. Se desapareció. Allá fue a parar. A La Habana. Al hospital naval. Al hospital naval de La Habana. Y sabe que. Allá terminó. Enredado. Enamorada. Enfermera. Yo no estoy loco. Las pastillas. Las estoy botando. Esto es una firme. Pero yo no lo creo. Oye. Y bueno. Ahí terminó. Enamorada. Enredado. Estaba en servicio. Estaba en servicio. Estaba en servicio. Pero ahora. Y lo metieron. En trupe especiales. Para caída. Para caída. Cuando el psiquiatra. La primera consulta. Me dice. Tú sabes que. Tú eres el estante. Tú sabes que eso es preso. El. El loco. Este no sabe que eso es más psiquiatra que él. Yo. Si. Yo mañana. Tengo que ir a la marina. Traer todos los puso conmigo. Porque vamos a arreglar el barco. Y vamos a salir. Que tenemos que hacer un ataque. Pues. El barco es. El que está caído. El que está caído. El que está caído de arriba va a puer. El que está caído. El que está caído de arriba va a puer. El que está caído de arriba va a puer. Porque el tipo trata de meterme el pie. Tú sabes. Y entonces el tipo. No. Este tipo. Si lo mando para atrás. Lo que van mal allá. Que tiempo. En el militar de mataza. No pudieron conmigo. El tipo me remitió como directo. La doctora de medicina que estaba en práctica 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 No, 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 allí no podía acercarse nadie, ese fue el primero que sonó la lámpa, el to Pastorita. Me tiró un coco, me dijo que si pescaba tenía que dejarlo aquí, que toda esa zona, toda para él. Mira el muchacho, él salió allí cagado. No es fácil, compadre. La gran historia del Bacundillo. Personaje ilustre de Pastorita, esto va a ser hoy aquí para largo. Ah, y no lo vamos a poner ni en YouTube ni en Facebook, no nos gustan las redes sociales.